Lo en el papel de Dumbledore y Depp en el de Geyerd Grindelwald son desde ahora los personajes más llamativos de la secuela, pese a que el hilo conductor entre esta y su predecesora sea el personaje de Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne. Luego de que la primera película tuviera lugar principalmente en Nueva York, los crímenes Grindelwald mueven la acción a París, donde, según el tráiler, parece que se está gestando una guerra de magos que promete llevar a sus protagonistas a terrenos más oscuros que en el filme anterior. ¡Gracias!